Hola a todos, soy Marina Rueda y soy campeona de España de lucha olímpica. Hoy vengo a enseñaros algunos ejercicios de movilidad que solemos hacer nosotros antes de los entrenamientos de lucha, pero viene súper bien hacerlos antes de cualquier actividad física para la movilidad y el calentamiento de las articulaciones. Vamos a empezar con la movilidad de la articulación del tobillo y con la articulación de la rodilla, ¿vale? Nos tenemos que poner en esta posición, podemos tanto hacerlo con el pie y los deditos apoyados como con el pie estirado, ¿vale? Y tenemos que movernos hacia adelante sin levantar el talón y hacia atrás lo máximo que podamos, dándole la mayor movilidad a las dos articulaciones. Seguimos con un ejercicio de movilidad de cadera y nosotros solemos hacer este, que es uno de los más complejos. Tenemos que intentar tocar con la rodilla el suelo. Otro ejercicio para la articulación de la cadera es este. Estiramos la pierna, todo lo que podamos, y tenemos que ir hacia adelante y hacia detrás. Me voy a ir para el otro lado para que lo veáis. Con la pierna estirada nos sentamos todo lo que podamos y nos levantamos. Ahora pasamos a un ejercicio de movilidad de el lumbar y el dorsal bajo. Nos tenemos que tumbar de lado, podemos tener la pierna apoyada en el suelo o las dos piernas juntas. A mí me gusta más hacerlo con la pierna apoyada en el suelo. Y tenemos que estirar nuestras manos y tocarnos con nuestras palmas de las manos. La mano de arriba tiene que abrirse lo más que podamos sin despegar ni la rodilla del suelo ni el brazo del suelo. Sería así. Intentamos tocar el otro lado. En la misma posición, vamos a hacer otro ejercicio, pero con rotación. Tenemos que ir tocando el suelo alrededor nuestro sin despegar la mano. Todos los pegados que podamos, ¿vale? Vamos a hacer otro ejercicio de movilidad, pero ahora de dorsal alto y cervicales. Nos ponemos la mano en la oreja o en la cabeza y tenemos que tocar con el codo en el suelo y luego levantar. Rotando nuestro espalda. Y ahora por último vamos a hacer un ejercicio de movilidad articular de hombros. Lo voy a explicar arriba y luego en el paso al suelo para que lo podáis entender bien. Sería como una amplitud completa de los brazos y llevando lo máximo posible los dedos a nuestro homoplato, ¿vale? Me voy a poner en el suelo para que veáis cómo se hace. Sí. Y ahora vamos a hacer el perfecto. ol club, le Lore descendiste no te revolил las ceas de este amigo. Los primeros muchos movilidades, ¿por qué talvez ya se haya un suelo? Me voy a poner en el suelo para que lo hemos ejercitado como un pedicano. Y ahora no nos Sunday, es un día vale, voy a trabajar en contra y esteidos. Ahora puedes Estim t estar corners y vamos a romper las neuvr – bueno ahora mismo. Las puntas pruebas y van deache y empiemeroof cada line llege. Nuevo screwed. No Either was antes